Ay, vengo de navegar y traigo a mi compañera Salcillo de cora y un cargamento de estrellas Decorar su piel morena Y una luna nueva de noche y oculta Ay, luna marinera Ay, vengo de navegar Ay, vengo de navegar Ay, vengo de navegar Se la lleva un poco morena, ay a la virgen del rosario. Se la lleva un poco morena, ay a la virgen del rosario. Ay, mientecito de levante, tú eres la caja, mi marinera. Ay, mientecito de levante, ay, díla a la mujer que quiero, que tus besitos son mi escandarte. Ay, díla a la mujer que quiero, que tus besitos son mi escandarte. Que bandido, bandido, que bandido, bandido. De cabeza a cabeza, te meto lleno de amor. Que bandido, bandido, bandido. De cabeza a cabeza, te meto a la mujer que quiero. ¡Bien! ¡Bien!